Hola, muy buenas a todos, soy Miper y hoy os traigo el primero de los spoilers de la nueva expansión, Chrono Genesis, que saldrá a finales del mes de diciembre de este año y que nos trae unas ciertas cosas nuevas, que entre ellas es una clase totalmente nueva, una facción, Portal Craft. Esta facción se caracteriza porque su pasiva, por así decirlo, la habilidad que tiene la facción, es Resonancia. La Resonancia hace que, dependiendo del número de cartas que te queden en tu mazo, si son pares o impares, activas la Resonancia o no. Y, en base a eso, tenemos que andar jugando con lo que tenemos en el mazo. También introduce un nuevo tipo de carta, que son los artefactos, que son criaturas que van a ir apareciendo en nuestro mazo y tienen habilidades cuando mueren o cuando entran, etc. Lo típico de una criatura. Pero lo importante es que vas a modificar la cantidad de cartas que tengas en el mazo, y por lo tanto, si son pares o impares, para poder jugar con esa habilidad. Y vamos a empezar con las cartas que nos han revelado hoy mismo. Y vamos a empezar con esta carta, que es de coste 2, una criatura 2-2 con una evolución completa. Que tiene, además, una habilidad que a mí me gusta bastante, que es, si Resonancia está activa, gana Rush. Por lo que, da igual que no estemos en el turno de evolución. Podemos tener una criatura de coste 2, con 2-2 de ataque y defensa, que esté pegando a una criatura enemiga en el mismo turno de bajar. Eso también hace de que no sea mala como criatura, aunque no tenga la Resonancia. Pero es un punto añadido que podemos incluso tener utilidades con esta. Y si llegan a salir cartas que al entrar otras cartas en juego, se activan habilidades, pues tenemos esa opción. Y lo veremos más adelante con la Legendaria. Pero eso dejámoslo para más tarde. Tal cual aparece, es una carta que yo le veo muchísimas jugabilidades. Aparte de que tenga una evolución completa, siempre la pone como criatura jugable. Es como, por ejemplo, el Angelito 2-2 que evoluciona completo y pega uno de daño. Pues en este caso, ni siquiera tienes que evolucionarla para poder utilizarla como una criatura ofensiva. Yo creo que para un mazo en el que requieran las evoluciones para otras cosas, va a entrar prácticamente seguro. Aunque claro, esta expansión va a ser mucho más grande, que es de 138 cartas. Por lo que pueden salir verdaderas locuras. Hay que pensar de que es una facción entera que va a entrar ahora mismo en el meta en el que ya hay gente con 7 expansiones a sus espaldas. Para ponerse a la parte, va a tener cosas muy potentes y yo creo que muy pocas cosas débiles. Y esta es una de las cartas que yo veo que son bastante potentes. Y estamos hablando de una carta de bronce, que ya veréis como son las otras. La siguiente carta que os traigo es otra que más o menos es como ella. Porque tiene las mismas estadísticas y el mismo coste, pero su fanfare es a veces incluso mejor dependiendo de como lo veamos. Puesto que nos pone dos Anarcing Artifacts en el mazo. Vale, los Anarcing Artifacts son una criatura que es de coste 1, que tiene 2 de ataque y 1 de defensa. Y cuando muere robas una carta. O sea, te están fabricando cartas que están rotísimas. Son cartas que duplican las funciones a su coste o incluso las triplican diría yo. Porque la habilidad de robar carta en una carta de coste 1 ya es buena. Pero es que encima tiene 2 de ataque y te pone 2 en el mazo. Si ya encima tienes cosas para poder robar del mazo, pues puede incluso que evites el dequeo. Que eso siempre es uno de los grandes problemas de los mazos que roban mucho. Y con esto te lo quitas de encima. Porque vas a estar manipulando el mazo, tanto incrementando con cartas como robándolas. Así que el tener siempre un pozo de, en estas cartas las voy a tener aquí controladas, te puede hacer ganar la partida. O jugar con la tranquilidad suficiente para poder hacerlo. Y por ejemplo, aquí tenemos una carta que tiene ese tipo de jugabilidad. Que es de coste 6, Black Iron Soldier. Esta criatura, aquí donde la vemos, tiene la habilidad de fanfare. Para ser un 5 de ataque, 6 de defensa, no está nada mal. Que te pone un artefacto random de tu mazo en tu mano. Por esto ya estás haciéndole jugabilidad a la otra carta que sacamos antes. Porque estaríamos robando esa carta de coste 1, que es el artefacto 2-1. Que al morir robas. Eso también implica que en el siguiente turno vas a poder robar. Y estaría hablando de lo que ha salido hasta ahora. Que solo hemos visto uno de los artefactos. Tienen por venir muchos artefactos más. Y en este caso ya tenemos una jugabilidad entre estas 3 cartas. Pero si además le sumamos la carta legendaria que nos ha mostrado. Ya se nos va la cabeza. Porque es de coste 6, 4 de ataque, 5 de defensa. Deus Ex Machina. De fanfare le proporciona a tu líder el siguiente efecto. Que es siempre que juegues un artefacto. Recuperas un punto de mana. Así de gratis. Estamos hablando de que hemos visto un único artefacto por ahora. Y cuesta uno. Estaremos bajando lo gratuito. A ver. No gratuito del todo. Porque requieres de ese punto de mana para poder jugarlo. Aunque después te lo devuelvan. Pero. Puede que juegues eso. Y después juegues otra carta que no sea un artefacto. Que cueste uno. O incluso bajarte 3 artefactos de coste 1. Y quedarte con ese coste de mana. Pues mira. Me lo quedo. Ya he bajado 3 cosas. Además. Al final de tu turno. Si Resonancia está activada. Descartas tu mano. Y robas 6 cartas. Este es uno de los problemas que decía. Porque. A ver. Descartas tu mano. Te acercas al dequeo. Y por eso tienes que seguir generando cartas en tu mazo. A no ser. Que. Te interese. Tener ese número de cartas. Piensa que estás robando 6. No estás modificando si es par o impar. Pero el siguiente turno vas a robar una carta. Por lo que ya va a cambiar la resonancia. Y. Lo que veo yo con esta carta. Que va a ser brutal. Es el paz. El paz of purgatory. Porque. Estás tirando 6 cartas al cementerio. Son. 6 cartas que se acumulan para las 30 que requieres para pegar. Ataques de 6 a todo lo que existe en este mundo. Yo la veo rotísima la verdad esta carta. Lo único. Si te importa mucho lo que tienes que robar. Y no tienes el paz preparado para jugarlo. Entonces si. Juegala con miedo. Porque puede que estés tirando todo lo que tengas en la mano. Y robando. O. Juegala totalmente seguro. Porque. Si tienes la mano muy pequeña. O la has descargado completamente. Piensa. Que estás robando 6 cartas de gratis. En el spoiler ya nos dicen. Todo en las stats. Y habilidades de estas cartas. Están. Que se pueden modificar. Antes de que salga la expansión. Y. Yo. La veo demasiado potente. El tema de robar 6 cartas. Piensa que. Es como una Daria. Todos los turnos. Que tengas resonancia. Y Daria cuesta 9. Vale que la puedes espilboostear. Y jugarla cuando quieras. Y. Pero también tiene 5-5. Yo la veo como una Daria impostor. Que encima te hace jugar con el mazo. Te hace robar. Sin tener que vanisear las cartas de la mano. Que eso es un problema que tiene Daria. Que vaniseas las cartas. No se acumula en el cementerio. Por lo que es incompatible con un Paz. O cosas por el estilo. Le veo muchísimo futuro a esta carta. Y vale que. A lo mejor nos han puesto la miel en los labios. Para que digamos. Jova. Que fuerte va a estar esta expansión. Pero. Que. Ya estamos viendo que. Nos han salido unas poquitas cartas. Y son todas buenísimas. No hay ninguna carta mala. De las que han salido hasta ahora. De lo que es Portalcraft. Así que. Os recomiendo una cosa. Guardaros. Todas las rupias. Que tengáis. Para. La nueva expansión. Y gastarla todo en sobres. De la nueva expansión. No. No os pongáis locos ahí. A comprar sobres ahora mismo. Porque. Ya habéis visto lo que viene. Y son 138 cartas. Vale. Que el ratio de que salen estas cartas. Va a ser inferior. Que en cualquier otro. En otra expansión. Pero. Eh. Que si te tocan. Una de estas. Ya has triunfado. Y en vista. A que. Me salió un strike de YouTube. Porque. En. Cuando salió la anterior expansión. Puse el trailer aquí. Y. Lo contó como que estaba robándole contenido. Así que. En la descripción. Tenéis los vídeos originales. Tanto. En audio japonés. Que me encanta. Como está hecho. Y en audio inglés. De. La nueva expansión. Que. Es una expansión. Que el vídeo está muy bien hecho. A mí me ha gustado mucho. Como lo han desarrollado. No es tan fantasioso. Tan musiquita. Así. Eh. Todos somos felices. De. La anterior expansión. No, no. Esta es. Cruda. Presentándote. Al nuevo campeón. Y además. Se ven ahí. Como. Están luchando. En verdad. No. Están correteando. Y viendo. Cómo se mueven las cosas alrededor. No, no. Se percibe la lucha en el vídeo. Así que. Disfrutadlo. Lo tenéis ahí en la descripción. Así que. Os lo dejo ahí. Para que lo podáis disfrutar. Como es debido. Y así de paso. Cigemes. 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 Recordar que todo el contenido que vaya saliendo de Shadowverse lo veréis tanto aquí como en mi página de Facebook y en Twitter Nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, hasta otra